¡Aquí se va! ¡Oh, hay guerra! Continuamos con el informe. Trece testigos inculparon a María Magdalena Marizán en el tribunal. Testimonios coinciden en supuestas amenazas de parte de Marizán Alohara. Incluso algunos de estos, según las declaraciones en el tribunal, fueron realizadas en público. Nosotros a veces salimos a la universidad e íbamos a la farmacia. Pero un día Elena fue a la farmacia. Ella fue buscando a Alohara y a todito. Entonces ella dijo, a cualquiera de ustedes que yo lo veo con mi hija, yo lo voy a matar. Ella dijo, ¿la negra esa dónde está? Que esa es la culpable, esa es la más apoyadora. Emely Capellán, mejor amiga de Alohara, y quien dio estas declaraciones ante el tribunal colegiado, alega que la víctima le contó del asedio y la persecución. Como en tres ocasiones ella me llamó, diciéndome, ay Emely, ahora mismo pasó la mamá de Maciel, diciéndome que ella está buscando a Rocky, Rocky es el novio de Maciel, diciéndome que está buscando a Rocky y que yo soy la culpable, que si ella no la encuentra yo soy la que voy a tener problemas. Pero ella me lo decía riendo, si yo me ríe, dije, no, esto son cosas de la boca para afuera. Esa es mentira, porque Alohara no iba a decir eso de mí. ¿Por qué no? Porque ella nunca tuvo ningún, yo nunca tuve ningún tipo de problema con ella. A mí me pasó una, también, que yo estuve presente. Maciel, Alohara está en mi casa y Maciel llegó en la jipeta y subió a mi casa. Elena parece que la estaba persiguiendo para ver para dónde ella iba, y pasó por mi casa y vio la jipeta ahí abajo. Y ella le llamó, ¿dónde tú estás? Y Maciel le dijo, ah no, yo vine a buscar a Emily Alohara para darle una bola a la universidad. Aunque ir al recinto universitario confirma no fue el propósito en ese momento, la ira manifestada por Marisán, dice, provocó que cambiaran de planes. Yo estaba en pijama, y tuve que montarme una jipeta en pijama y descalza, y coger el dique para la universidad y que Maciel nos iba a llevar a la universidad. Y ella nos persiguió el camino entero. Y llamábamos a Maciel a cada rato, yo espero que sea para la universidad que ustedes van, porque si no vamos a tener problemas. Duramos como una hora en la universidad, adentro de la jipeta. La desconfianza, según la joven, inició cuando Marisán se enteró de la relación que tenía su hija. Ella se pudo decir que Alohara era la que le daba dinero a Maciel para comprar alcohol y para irse con su novio. En ningún momento dije nada que Alohara tenía que ver con eso, no, porque una relación es de dos, no de tres. Sin embargo, admite que los vínculos amorosos entre Maciel y Roque Antonio Rosario Jiménez le provocaron angustia. Era un delincuente. Incluso yo salí a buscarlo para conocerlo, no lo conocí. Cuando preguntaba, ¿ustedes conocen a Roque Ramos? En el tribunal, Roque Antonio declaró que inicialmente Marisán montó una persecución en su contra, lo cual hacía personalmente o utilizando agentes de la policía. Ya me dijo, él vive por la calle 4. Yo pregunté como dos veces, pregunté que quién era. Y eso es lo que me contestaban la gente. Yo dije, venga, yo no tengo que buscarlo a él para conocerlo. Si es un delincuente, yo lo que tengo que proteger a mi niña. Se refiere a John Carlos Cabrera Santos, quien dijo en el juicio que había sido confundido por la acusada cuando ésta perseguía a su amigo. John Carlos me llamó ese día y me dijo, oye, 50, que la mujer me jaló a mí pensando que era tú, está buscando para matarte. Según la sentencia, Roque declaró que como Marisán nunca lo localizó, lo llamó por teléfono y supuestamente le dijo, dime, maldito drogadito, ¿dónde estás? Yo tengo mi gente que te salen a buscar y que si no dejaba a su hija tranquila, lo iba a matar. Eso es falso también. Eso es mentira, porque ¿cómo yo me voy a comunicar con él? Si yo no lo conocía, si yo lo conocía en la corte. Bueno, pero ¿no tiene que conocer a alguien para llamarlo? No, pero es que no tengo ningún roce de teléfono ni nada. La condenada asegura que optó por hablarle a su hija para que ésta entrara en razón. Yo le explicaba, yo le decía, mira mi hija, eso no te conviene, porque mira, siempre dicen que anda con un ladrón, ladrón él. Escarmentarla fue su objetivo inmediato, la despojó del celular y la computadora, posteriormente se acercó a sus amigas para advertirles que estaba castigada. Yo le dije, miren muchacho, Maciel no me está yendo a la universidad, así es que no la quiero ver con Maciel. Maciel tiene el complinche, la mitad de parada, no quiero que se me junten con Maciel. Yo le decía, Loara, mira, ya nosotros no nos juntamos con Maciel, dejamos socorro. ¿Por qué tú no la dejes? Ella dije, no, porque eso fue, que ella me llamó llorando y me dijo que por favor, que aunque sea yo no la deje, porque ella no tiene amigos. Loara, según el testimonio y el tribunal, supuestamente era la única amiga que siguió siendo amiga de ella. No sé, no te puedo contestar esa pregunta porque no, no sé, porque ninguna, ninguna, todita dejaron de venir. Es que las jóvenes regularmente visitaban la casa. Loara inclusive le decía tía a usted. Sí, el grupo y ella me decía tía. O sea, que usted la conocía bien. Ay, sí, ella visitaba aquí en la casa. ¿Cómo usted describiría su relación con Loara? Porque en realidad, como muchos roces, sí, con ella, no. Con el grupo, ella venía en el grupito, hola tía, hola tía, una empaguetada, lo que sea. Ok. Es cierto, algunos viernes nos turnábamos, o iban para mi casa, o para la casa de Loara, o para la casa de Maciel, que es la hija de Elena. Pero esa confraternidad de repente se esfumó. Yo lo que no quería el complinche porque ellas tomaban. Ese grupo desde que se juntaban era tomando alcohol. Por eso que yo le digo, esta, investiguen. No importaba lunes, martes, miércoles, no importaba el día que fue, el grupito se juntó a beber. Es eso, ¿verdad? Cosas de jóvenes, pero le voy a decir algo. Cuando nosotros íbamos a la casa, nosotros compramos dique brugal, porque era más barato. ¿Qué ella hacía? Ustedes dicen son chipis, yo les voy a traer tal cosa. Y nos llevaba trago más caro. La madre de la oxisa también declara en una ocasión que ella estaba con ella y que Loara vio que usted se acercaba. Y que ella dijo, reaccionando atemorizada, ahí viene esa mujer. Y que ella le dijo, vamos a poner una querella, vamos a instablar una querella oficial en la policía. Y que ella por temor dijo, no, no lo hagas. No lo hagas porque esa mujer siempre anda con pistola. Y que le hizo prometer que no iba a poner la querella. Yo nunca he andado con pistola, con ninguna alma, nunca en la vida. Creo que muchos que puedan estar viendo la entrevista van a preguntarse, pero todos se confabularon para mentir contra la señora Marisán. ¿Por qué? Diario me pregunté, diario, eso es cierto, diario me lo he preguntado. Y todavía no le he encontrado la respuesta. ¿Y cómo va a ser que todo el mundo se va a inventar algo así? O sea, todos los testigos, muchos testigos. Todo lo que dicen esos muchachos son cosas espontáneas, que lo dicen sin ninguna malicia. Yo le voy a leer por un momento lo que dice. Cuando Yariél dice que llegó a la escena, él dice que la joven estaba sangrando por la nariz. Y dice, y le voy a leer, que ya ella estaba mareada en el piso, que el guachi dándole patada. Luego el guachi busca una tijera en la gaveta del carro. Se la pasa este testigo, quien se pone nervioso y se queda mirándola. No dura ni un minuto con ella en las manos y seguida el guachi se la arrebata. Y comienza a apoyarla por el cuello. Le daba muchas pullas por parte del cuello. Esta no moría. Luego cogió la blusa y se la amarra al cuello. Pero al ver que no moría, luego cogió un cordón de los tenis de allá y la horca en el cuello. Y le daba repetidamente y la torturaba repetidamente con un par de tijeras. ¿Usted cree que una muerte así se quede impune? ¿Usted cree que una muerte como le dieron a esa niña, que hoy fue el Oara, pero mañana puede ser un familiar de uno, un hijo de uno. ¿Usted cree que eso es justo? Eso no es justo. Porque gran cosa, estos 30 años, el culpable, el que sabe, no está, se está riendo, se está riendo de las autoridades. Se está riendo de todos nosotros. ¿Usted cree que yo voy a estar saliendo en televisión, en marchas, protestando, pidiendo justicia? Como yo odiaba, o sea, yo decía, yo nunca me voy a ver en una televisión. Yo nunca me voy a ver en las calles marchando. Yo he tenido que hacer todo eso. Mi estudio yo lo he arriesgado. Todo. Mi vida ha cambiado completamente con este caso. Porque yo no quiero que tú quedes como una burla. Como una burla, califica las propuestas que dice haber recibido de parte de la familia de Marisán, tras el fallecimiento de su mejor amiga. Fue su dinero a mi papá, para que yo no hable. El esposo de ella fue donde mi papá, y le dijo que para que yo tenga una mejor vida, estudie mejor, como que en cambio de mi silencio, que yo no diga nada. Él incluso dijo, yo sé que su hija no tiene muchas cosas que decir, pero para no tener el problema más grande, nosotros como que lo podemos ayudar a ustedes, para que la manden para otro país, y todo eso, te da mejor vida. Pero los abogados defensores aseguran que estas y todas las acusaciones son parte de un complot social para desmoralizar a su defendida. Aquí se hizo huela, aquí se quemó goma, por ese caso. Aquí se pintaron vallas, se hicieron marchas, por ese caso. Es que los jueces no son niños, ni tampoco tienen que dejarse influenciar, porque es que los jueces la presión viene siendo de parte y parte. O sea, si los jueces tomaron una decisión, una toma basada en hechos, basada en pruebas, no un invento. Ambas partes se enfrentarán cara a cara nuevamente el lunes 18 de abril en la corte de apelación de la provincia Duarte. Cuando regresemos, la cancelación de un capitán del ejército por unas fotos al desnudo tomadas hace más de seis años. Continúe con el informe.